Eres una mujer que tanto yo buscaba pero que encontré El sueño que anhelaba pero que alcancé No fue fácil conquistarte pero lo logré Es que estar contigo es lo más hermoso Fue enamorado de ti como un loco Cuando yo te miro se me van los ojos Porque de tu cuerpo me fascina todo Si tú estás conmigo siento que me muero Me hace mucha falta cuando no te veo Tú eres el regalo que me ha dado el cielo Tengo que cuidarlo no quiero perderlo Cuyo la tristeza se vuelve ese engaño Y aquellos recuerdos que me lastimaron Hoy vivo contento porque estás conmigo Dueña de mi vida por eso te amo Dueña de mi vida por eso te amo Ay si no estás conmigo siento que me muero Me hace mucha falta cuando no te veo Tú eres el regalo que me ha dado el cielo Tengo que cuidarlo no quiero perderlo Ay no quiero perderlo María Paulina de mi vida por eso te amo María Paulina Vaquero Y el visual es puro amor Amor Que sonido Orlando Musa y José Fernández Chelado Mi gente Albeirón Albeirón Un sonrisa con una sonrisa con una mirada Dulce son tus labios cuando yo te beso Y en ese suspiro que me da tu cuerpo Se me pasa el tiempo me quedo dormido Pero entre tus brazos Vengo y me despierto Cuyo la tristeza se vuelve ese engaño Y aquellos recuerdos que me lastimaron Hoy vivo contento porque estás conmigo Dueña de mi vida por eso te amo Dueña de mi vida por eso te amo Ay si no estás conmigo Siento que me muero Me hace mucha falta cuando no te veo Tú eres el regalo que me ha dado el cielo Tengo que cuidarlo No quiero, no quiero perderte mi amor Para el médico de moda Manuel Fernando Lobo Y Leóncio Peralta En la UP, UPC Si no estás conmigo Siento que me muero Me hace mucha falta cuando no te veo Tú eres el regalo que me ha dado el cielo Tengo que cuidarlo No quiero perderlo Ay no quiero perderlo Amícar y Silvio Herrera PSH essmete Tú eres el regalo que me ha dado el cielo También miren